Gracias Antonio, gracias por invitarme a tu programa y es para mí siempre un gusto estar aquí para tu audiencia, tu público que has cultivado durante tantos años y que siempre te siguen fielmente. Muchísimas gracias Roberto. Recibimos algunas peticiones de nuestros televidentes y me decían, por ejemplo, tenemos dentro de la música romántica a Álvaro Torres, pero dentro del rock tenemos un tremendo músico, un tremendo cantante, Roberto Salamanca. ¿Qué siente usted cuando la gente se refiere de esa manera? Bueno, es algo que lo motiva a uno a seguir adelante porque la carrera musical a veces se vuelve un poco solitario. Cuando tienes que escribir música, cuando tienes que producir, cuando tienes que ser creativo, tienes que aislarte y en esos, y son periodos, pueden ser periodos largos, entonces siempre es bueno recordar que la gente está ahí, el público siempre está esperando qué es lo nuevo, con qué vas a sorprender al público y qué sentimiento puedes transmitir a través de tu trabajo, a través de la música, que no llega tan fácil a veces. A veces, a veces quisiéramos escribir canciones que le gusten a todo el mundo todos los días, pero no sé, la musa se presenta celosamente cuando ella decide, a veces no es algo que uno, lo buscamos, pero a veces no llega. Y en esos periodos de soledad que son importantes, como repito, es bueno saber que la gente siempre está apoyándonos. Qué bonito, 40 años prácticamente dentro de la música, profesionalmente hablábamos fuera del aire, 35 años. Sí, quizás un poquito más de 40 diría yo, pero realmente mi carrera inició en 1989, ya como Roberto Salamanca. hubo un periodo de 8, 9 años, en los cuales integré varias agrupaciones desde que estaba en el colegio, en el externado San José, y eran agrupaciones con las que le dedicaba mucho tiempo, queríamos salir, nosotros creíamos que ya estábamos listos para salir a triunfar, pero fue un periodo de mucho trabajo, mucho aprendizaje. Luego entré a la universidad, seguí trabajando con proyectos de diferentes agrupaciones, pero siempre cultivando el ejercicio de escribir música, de crear mis propias canciones. Ya en el 88, 89, se dio la oportunidad de lanzar un primer disco como Roberto Salamanca, bajo el sello Discos Centroamericanos, Dideka, que es la compañía grande de Guatemala, y que también lanzó a Ricardo Arjona y a Luz Nahual. Yo tuve la oportunidad de firmar con ellos y lanzar un disco, mi primer disco, pero luego yo, en lo que se estaba lanzando el disco, me fui a Miami con otro proyecto, y ahí perdí un poco el contacto. Cuando regresé, la música que había grabado allá era un éxito, y casi había dejado grabado un disco. O sea, son, desde el 89 para acá son 35 años, tratando de hacer, de aprender un poco, tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se involucra dentro de la música? Porque todos los artistas, toda la gente que han dado en este medio, tiene un inicio dentro de la música. ¿Cómo fueron sus inicios, Roberto? Iniciar es algo que siempre tengo en la memoria, porque yo recuerdo, estaba muy pequeño, ¿no? Y a mí me gustaba mucho escuchar música en la radio, ver música, los videos musicales en la televisión, y fue a través de de la música que me gustaba a mí escuchar, en esa época, ¿qué? 1974, 75, 8, 9 años de edad, y seguirle la pista a los artistas a esa edad tan temprana. Me acuerdo que estaba pegando el grupo ABBA, estaba pegando Elton John, toda esa música de América, las Águilas. A mí me gustaba mucho la música en inglés, y eso fue lo que lo que fui cultivando. Entonces, me gustaba cantar y empecé sin ninguna... En mi casa, en mi familia, no 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 estaba empezando en que yo ellos iban a gastar en tiempo o dinero en en que yo hiciera una carrera musical o que estudiara música. Mi familia se interesó más porque yo estudiara la universidad, un ingeniero, un arquitecto, un licenciado, y... pero en los inicios yo me iba y... me acuerdo que ponía un par de... de... de esas libros gruesos donde estaba el directorio telefónico, ¿te acordás? Sí, claro. Los libros amarillos, y eso agarraba con unos palos de ropa y le pegaba, y yo me imaginaba que... con eso me acompañaba, ¿no? Claro, claro. Hasta que llegó la... la adolescencia y pude comprar mi primera guitarra y... poniendo mucho oído hice mis primeros acordes. Estarías siempre aquí a mirar o hasta el fin en un sueño tan feliz y nunca, nunca despertar. Recuerdo que en los inicios usted nos hizo el primer jingle, los ha hecho un montón de jingles para el programa Ola El Salvador y le agradecemos infinitamente a Roberto por toda su ayuda. Usted ha sido parte de estos 28 años del programa Ola El Salvador y queremos agradecerle públicamente. Bueno, gracias. La cuestión de los jingles es muy interesante porque me dio la oportunidad de experimentar y tener todo el tiempo para aprender cómo funciona la grabación profesional. es toda una ciencia, ¿verdad? Y... y... si tú vas a un estudio y tú pagas por hora eh... no solo necesitas pagar a un arreglista, eh... a un ingeniero de sonido, a un productor, o sea, se hace increíblemente caro. Entonces, este... eh... eso me dio la oportunidad de autoproducir mi música. Yo empecé a... en los tiempos que me quedaba solo. Yo realmente estaba usando los jingles para... mi... mi meta era mis grabaciones, ¿no? Y... grabé unos demos, grabé unas... las primeras canciones y en esa época yo también estaba... tenía mi grupo de rock. También grabé al grupo del rock y yo todavía tenía esperanza que podíamos... yo podía producir al grupo, ¿no? pero... no nos pusimos de acuerdo y a mí el tiempo para mí era oro. Entonces, fue que decidí quedarme como solista. Y... y también la música que ellos querían hacer era una música que en la radio no... no la iban a sonar. Y eso yo lo sabía. Yo dije, no, este... la... yo después de estar en ese estudio estuve en Canal 12 en el estudio de Larry Sedan un tiempo y ahí conocí a los dueños de una radio que fue la radio que puso de moda la música en español rock y estando en esa radio pues todo se me dio... escuchaba yo los artistas que estaban pegando Maná, Hombre G, Miguel Mateos, Sodestéreo y yo dije, bueno, si yo hago este tipo de canción también. Tengo que grabar. Entonces mi música coincidió porque solo lo único que hice fue como adaptar dejar un poco el rock pesado y hacer un poco el rock más comercial. Y cuando hice las primeras grabaciones se las llevaron a esta compañía disquera y la disquera dijo, no, esto está listo para salir al aire y se hizo el disco. Cuando llega la pandemia ese periodo creo que a todos nos afectó mucho en mi caso traté de tomarlo de la manera más positiva al estar encerrado. Casi nadie recuerda qué hizo en el 2020 enero, febrero del 2020 marzo que cerró 2020 todo ese 2020 prácticamente tuvimos que estar encerrados aislados aislados ya no se iba al trabajo ya no ya no iba a visitar a los amigos yo empecé dije bueno si voy a tener todos estos meses para estar aquí solo volví a agarrar la guitarra y escribí bastantes canciones así que así que desde el 2021 retomé mi retomé mi música retomé mis grabaciones y ahorita en el 2023 he estado desde el año pasado lancé un disco que estuvo nominado en El Salvador como mejor disco del año he estado regresando nuevamente es otra generación ya hay una diferencia de 30 años que que no es fácil pero pero la música tiene la característica que es universal y siempre cuando hay sentimiento eso se transmite ya en el 2023 he lanzado esta canción que decidí grabar la dúo con Rafa García quien es también un artista muy talentoso fue cantante del grupo los Red Cambia el viento su dirección Cambia el mar su intensidad hay mil batallas que enfrentaré mil murallas derribaré y escribí una canción que habla un poco mucho pues quiere dar a entender lo que pasa cuando cuando uno está lejos cuando estamos lejos de nuestra tierra que hemos emigrado y que estamos luchando para salir adelante y siempre tenemos esa raíz ese llamado de nuestro país que nos dice hey aquí estoy ¿verdad? y luchamos para salir adelante pero con la idea de poder volver a nuestro país así que la canción le he puesto Volveré Volveré No lo dudes más Regresaré Junto a ti Regresaré A besar tu piel A besar tu piel A besar tu piel A besar tu piel